El mensaje de la palabra Dios los bendiga, que bueno que está Esperamos la bendición a la vida de todos ustedes Voy a predicar un mensaje Titulado ¿A quién vas a obedecer? Basado en Génesis capítulo 22 Del 1 al 14 Y solamente quiero leer algunos versículos Para introducirme Y dice a la letra así Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió, eme aquí Le dijo, toma ahora tu hijo único Isaac a quien amas y desde la tierra de Moria Y ofrécelo ahí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te dé Y Abraham se levantó muy de mañana Y en el bardo su asno Y tomó consigo dos siervos suyos Y a Isaac su hijo Y cortó leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar Que Dios, que el Señor añada bendición A su palabra En este día Quiero hablar acerca De la fe de todos nosotros Que será probada Que será desafiada Así como los padres de antaño Como fue la fe de Abraham probada Al mandársele que sacrificara A su único hijo El hijo de la promesa En este día la pregunta Será muy importante para ti Y para todos los que están aquí ¿A quién vamos a obedecer? Como humanos Al momento que nos escuchamos nosotros De alguna petición de parte de Dios Que le demos O que sacrifiquemos La pregunta sería ¿Qué estamos dispuestos A sacrificar para Dios? ¿Qué estamos dispuestos A hacer morir de nosotros Para que Dios se glorifique En nuestras vidas? ¿Sí? Cuando el diablo nos tienta Es para destruirnos Pero cuando Dios prueba A sus líderes A sus hijos Es para que desarrollen su potencial ¿Verdad? Dios probó la fe de Abraham Y sin duda Él probará también La fe de nosotros Sus hijos ¿Verdad? Al poder Al probar Dios a Abraham Como a nosotros Es para que podamos Darle una respuesta Dios le dice Dame a tu hijo Sacríficame a tu hijo Y nosotros tenemos Que decir con nuestra respuesta A quien amamos más Porque nuestra respuesta Es la que le va a indicar a Dios Realmente Si amamos más a Dios Amamos más a nuestros Isaacs Como personas Tenemos Isaacs ¿Qué sacrificar? ¿Cuáles son los Isaacs Que podemos tener? ¿Podemos tener el fútbol Como un Isaac? ¿Cómo un Isaac? Sí Algo que es muy de nosotros Algo que valoramos demasiado Y está bien que nos guste el fútbol Porque si no Pues ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero muchas veces El fútbol Lo tomamos como si fuese Algo que Si no lo practicamos Nos vamos a morir Cuando Dios nos dice ¿Estás dispuesto A sacrificar Un Isaac Que quizá Esté dentro de ti O algún sentimiento O algo que tú amas más Que le está quitando El lugar a Dios Dios quería probar a Abraham Para que Abraham Se diese cuenta Realmente Que Él tenía que depender de Dios Y que no fuera su hijo El de la promesa El que le quitara La posición a Dios Del corazón De Abraham Si tú Tienes algo Que te está quitando La posición De Dios En tu corazón Necesitamos hoy Subir al monte Ir a la presencia de Dios Y sacrificar Lo que nos puede estorbar Para tener una relación Con Dios ¿Verdad? Le vuelvo a repetir Si el diablo viene Y trata De tentarte Es para destruirte Pero Dios te probará a ti Para hacerte crecer Para hacerte madurar Para hacerte Un mejor líder Para hacerte Un mejor esposo Para hacerte Un mejor joven Un ciudadano Un mejor cristiano Dios al probarnos Nos muestra su amor Y ese amor Se irá perfeccionando En los que le amamos Si tú amas a Dios Y estás dispuesto A sacrificar Lo que puede quitar El lugar de Él En tu corazón Entonces Quiero decirte Que al momento En que tú le dices A Dios Si, yo quiero sacrificar El Isaac Que tengo dentro de mí Quiero sacrificar El trabajo Que me quita el tiempo Para irte a adorar Quiero sacrificar El juego Que muchas veces Por ir a jugar Los domingos No voy a mi iglesia No voy a adorarte Pero hoy estoy dispuesto A subir al monte Al monte En donde tenemos El encuentro Al monte En donde tenemos Nuestra relación íntima Con Dios Y sacrificarle Lo que sabemos De antemano Como nuestra humana naturaleza Que estorba Para servirle a Dios En nuestro potencial ¿Verdad que sí? Nosotros amamos a Dios Porque Él nos amó primero Y cuando Dios nos pide algo Es porque Él Ya puso la muestra Cuando el Señor Le está pidiendo A su hijo Isaac Amado hermano Estaba simplemente Ejerciéndose O poniéndose en evidencia Una profecía Que en el futuro Vendría nuestro Dios A manifestar Al enviar a su hijo Al sacrificar A su hijo Para que nosotros Tuviesenos vida ¿Sí? Que bueno es Dios Porque Él nos ama La mejor manera De mostrar que amamos a Dios No es con sacrificios Sino obedecer A lo que Abraham Se le Se le Se le eleva Se le loa No es tanto El que iba a sacrificar Sino la obediencia Que mostró Al subir al monte Escúcheme bien La obediencia Por eso la Biblia dice Que creyó Abraham a Dios Y le fue contado Por justicia Y no solamente eso Miren lo que dice Santiago Capítulo 2 Verso Número 21 No fue justificado Por las obras Abraham Nuestro padre Cuando ofreció A su hijo Isaac Sobre el altar ¿No ves que la fe Actuó juntamente Con sus obras Y que la fe Se perfeccionó Por las obras ¿Sabe que muchas veces Nosotros decimos Creemos en Dios Pero no queremos actuar Creemos en Dios Pero no queremos Sacrificar Creemos en Dios Pero no queremos Dar el tiempo a Dios Creemos en Dios Pero no estamos Dispuestos a perdonar Amamos a Dios Pero no estamos Dispuestos a amar A nuestro rival del campo Creemos y amamos a Dios Pero no estamos Dispuestos Hermanos A ser pacientes Y tolerantes Con lo que nos suceda En nuestra vida Así que Abraham Le fue juntado Por justicia En obedecer No tanto Porque iba a sacrificar A su hijo Escúcheme por favor Porque La tarea de Dios O el mensaje de Dios Para Abraham Era que subiera al monte Si él hubiera dicho No hubiera visto A su hijo Isaac Y dijo No es mi único Después ¿Cómo se va a cumplir La promesa? ¿Qué fue lo que movió A Abraham A subir al monte? La obediencia La fe Y la confianza Que tenía en su Dios ¿Verdad que sí? Entonces Hoy te hago una pregunta ¿A quién vas a obedecer? ¿Vas a obedecer A tus sentimientos? ¿Vas a obedecer A lo que más anhelas? ¿O vas a obedecer a Dios? Abraham no argumentó Simplemente obedeció Y así mostró Él que amaba a Dios Con obedecer a Dios Es mejor que los sacrificios ¿Verdad? Si decimos que amamos a Dios Nada nos será Carga pesada Para poder Actuar como Dios quiere ¿Verdad? Abraham contaba solo Con un recurso Para el sacrificio ¿Quién era? Isaac ¿Verdad? No podía sacrificar Un becerrito No podía sacrificar Un chivo No podía sacrificar Un carnero Era Isaac Lo que Dios Le había pedido al Señor Este día Para terminar ¿Estás dispuesto Si Dios te dice Te dice en este día Quiero que sacrifiques Lo que está estorbando Para que me sirvas ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta sería No Estoy joven Tengo que dar A mi cuerpo A mi mente ¿Sí? ¿En quién estás confiando? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a ti mismo? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios? ¿A Dios o a tus conceptos culturales? Y hoy quieres De veras Que Dios gobierne tu vida Entonces ¿Por qué no le obedeces? ¿Por qué no sacrificamos Un poco de tiempo? ¿Por qué no sacrificamos Un poco de ego? ¿Por qué no sacrificamos Un poco De ese movimiento interno Que nos está estorbando Para acercarnos a Dios? Te dejo esto En tu corazón Necesitamos Mostrarle a Dios Que le amamos La mejor manera De mostrarle a Dios Es obedecer Dios Amado le pide Abram A su hijo Y no tengas miedo Darle a Dios Cuando se trata de dar Cuando te pide Dale Adorar es dar Adoramos a Dios Y damos alabanza Adoramos a Dios Y damos todo lo que tenemos Todo lo que hacemos Cuando adoramos a Dios Debemos hacerlo Con toda la ausencia De un paganismo No podemos mezclar Lo santo Con lo impuro Eso es peligroso ¿Verdad que sí? Entonces Dios quiere Que hoy le brindes Tu corazón ¿Podrías dispuesto Sacrificar tu corazón Ahora para Dios? ¿Podrías dispuesto A quemar Por decirlo Entre paréntesis En holocausto A Dios Una alabanza Y invitarlo A que hagas un altar Con él Y entonces decirle Señor Tú eres el dueño De mi vida Te entrego mi corazón Si hay Isaac Dentro de mí Que me estorban Para servirte Estoy dispuesto Dios nos da la oportunidad Hubiera alguien Que no sea cristiano Hubiera alguien Que solamente Viene a jugar fútbol Pero nunca ha conocido A Jesucristo Como su Señor y Salvador ¿Sí? No importa como vengas No importa la edad Que tengas No importa el que Inclusive que tengas Dios te esté esperando Con los brazos abiertos Y quiere que le sacrifiques En el monte En el monte En donde se junta El Espíritu tuyo Y el Espíritu Santo Para que tú Le ofrezcas a Dios Alabanza Y adoración Cierra tus ojos Y si no tienes a Cristo Te voy a hacer una invitación Para que lo invites Si tú en tu casa No tienes a Jesús Déjame decirte Él quiere que le ofrezcas Tu corazón Cierra tus ojos Ahí donde estás En tu recámara En tu cocina En tu auto A lo mejor Estás escuchando Este cassette O CD No sé Dividí Quiero decirte Que el mensaje Que te estamos dando Es para que tu alma Tenga esperanza Dios es nuestro Dios De esperanza Oremos Padre En el nombre de Jesús Te entrego mi corazón Comprendo y entiendo Que soy un pecador Vengo arrepentido Para que perdonen Mis pecados Señor Sé que tu sangre Tiene poder Para hacerlo Dios Escribe mi nombre En el libro de la vida Y si me ayudas Señor Con esa ayuda Sobrenatural Que tu me des Obedeceré Sacrificaré Lo que tu me estás pidiendo Y te honraré Para que mi nombre Señor No sea borrado del libro Muchas gracias Por esta grande oportunidad Amén Amén Si tu hiciste esta oración Dios Entró a tu corazón Jesús Entró a tu corazón El Espíritu Santo Ahora te guiará A toda verdad Y toda justicia Tu ya no serás Igual Porque Dios Será tu Señor Dios te bendiga Dios te guarde Amén Dele un aplauso al Señor Dios fuerte Amén 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 Gracias.